Si haya el bien perdido en algún lugar Si haya escondido busca voz que habla por él Ya es un fugitivo en esta suciedad No haya, no haya nada donde guarde a ser Si tu amor es justicia, justicia Y si tu amor es un grito de aquel que no tiene poder Y si tu amor se indigna No cantaría que, que Y si tu amor reconstruye, construye Y si tu amor quiebra muros, fronteras Por disolver Y si tu amor alimenta No cantaría que, que Que se haya el bien perdido en algún lugar Si haya escondido busca voz que hable por él Ya es un fugitivo en esta suciedad No haya, no haya donde guarde a ser Justicia ! 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 Just Ustedes ya, Ustedes ya Ustedes ya, Ustedes ya Ustedes ya Ustedes ya